Música 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 Hola, me llamo Andrés Estoy muy loco Este es mi fusile 22 Este es la bala Este es mi fusile frente frente Este es la bala Este es mi fusile 7mm Este Es la bala Este es uno de mis escopetas Este es uno de mis fusiles Música 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 Este es mi equipo Muy grande Dos cuchillos Un radio Monta y Stoletex Y cuerda Esto es un lindote Eso Esto es una caravata A la vista, baby Esto es un lindote Este 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 es un lindote